Bueno, vamos a continuar ya para cerrar la jornada de hoy con la última conferencia magistral. Antes de presentar al maestro Bertrán, bueno, quiero recordarles que este es un evento que dura hasta el día sábado. El día de mañana tenemos otra jornada, también todo el día, y el día sábado de la 10 de la mañana a las 3 de la tarde se da el cierre con otras mesas, otras ponencias magistrales. Y bueno, atenta invitación para que nos sigan acompañando en estos tres días. Entonces vamos a presentar al maestro Bertrán Loviá, co-organizador de este evento y de otros eventos que hemos hecho aquí en el museo. Y bueno, el maestro Bertrán Loviá, como ya lo han notado, es un entusiasta, en el sector francés, en la cultura mexicana, y tiene ya varios años recibiendo aquí en México, ya le dimos la ciudadanía, por cierto, hace como unos meses, ¿no? ¿O qué edad? Nada más tengo la residencia permanente. Ah, bueno, la residencia permanente. Entonces, bueno, el maestro Bertrán Loviá, me va a presentar una ponencia, un título un poquito largo, voy a cerrar el aire. Perdón, perdón. Se llama La Serpiente Embrumada y los Dioses e Ixitla Divinas en el Atiplano Central de México, durante el posclásico, iconografía, asociaciones y propuestas de interpretación. Estudió la licenciatura y la maestría en Letras Clásicas por la Universidad de Picardie, Jules Verne, en Amiens, Francia. Diplomado en Estudios Profundos en Religiones y Sistemas de Pensamiento, en las Religiones de las Américas Precolombinas, en la Escuela Práctica de Altos Estudios de Paris, Francia, y actualmente, bueno, se encuentra realizando sus estudios de doctorado, candidato a doctor en Religiones y Sistemas de Pensamiento por la misma institución de la Escuela de Altos Estudios, de la Sorbona Francesa. Ha enseñado historia de la arqueología mexicana e impartido una veintena de conferencias y cursos sobre iconografía y religiones prehispánicas en varias instituciones repremontanas desde su llegada a México en 2006. Actualmente es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Bueno, pues bienvenido. Comenzamos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. La propuesta que les hago, bueno, como les comento ahorita, es una propuesta, que es un parte de un avance ahí de trabajo para mi tesis doctora, que tengo el gusto de estar asociado por la doctora Sylvie Pemastret, que trabaja en la Universidad Libre de Bruselas y en la Escuela Práctica de Altos Estudios en Paris, Francia. Y relativo a esta tesis, que tiene que ver más bien con el simbolismo y los simbolismos de la sepiente enfrumada durante el post-cláxico en el artiplano central, una parte de esta tesis tiene que ver con las asociaciones de la sepiente enfrumada de la sepiente enfrumada con otras divinidades o representaciones de dioses o así al estilo, porque vamos a ver, tratar de definir esos términos, en particular, en el artículo de Ixitlá. Entonces, vamos a tener una serie de puntos ahí que quiero aclarar con ustedes. Primero, ¿cuál es el interés de esta investigación? Porque, bueno, se habla mucho de la sepiente enfrumada desde mucho tiempo. Hay muchos estudios, entonces, ¿en qué sentido mi investigación trata de ser original? Luego, ¿cuál será el marco de la investigación? Tratamos de definir un poquito entonces el camino de Ixitlá, comparándolo con el término de Nahualim. Luego, veremos unas cuantas referencias que para mí son esenciales en particular para esta presentación. Hay otras referencias documentales que sí se podía haber agregado, pero no encajaban realmente con lo que quería enseñarles. Luego vamos a hacer un poquito de iconografía, es algo que a mí me fascina y de ahí tengo todo en la… Le doy muchas gracias a mi maestro Michel Bollish, que me dio la oportunidad de entrar a lo que ya dan los estudios de los americanistas prehispánicos de México en el año 2014, nos dio a entender la imagen prehispánica en la medida del posible. Y luego terminaremos con unas propuestas que les quiero hacer y que quiero someterles para comentarios y sugerencias. Bueno, la pregunta ahí central para esta ponencia será la siguiente, sería de ver cuáles podrían ser los papeles, y eso es también a nivel de mi tesis de hecho, cuáles son los papeles de la serpiente fumada entre las culturas postclásicas del artiplano central. Cuando me refiero a esta pregunta, hay que ver también la importancia de seguir, bueno, de qué sirve seguir estudiando la serpiente fumada y sus imágenes, sus representaciones. Sabemos que desde la época colonial, los autores, los cronistas, los falles que llegaron para evangelizar a México, o Nueva España en aquel momento, tenía, pues se enteraron muy rápidamente de la importancia de que es acuátil. Yo quiero hacer ahí una pequeña observación en cuanto al término que es acuátil y serpiente fumada. Yo no uso el término, yo prefiero utilizar la expresión en español porque es más neutral, que es acuátil, es nahuatl. Bueno, y sabemos que la serpiente fumada existe en otras culturas de la misma familia, o todavía hasta azteca, pero también existía en otras culturas mayas o por la costa de Veracruz, que a lo mejor era también de la misma familia nahuatl, pero no era el idioma nahuatl. Entonces, yo prefiero utilizar una lengua como el castellano en este caso, para refirme a la serpiente fumada. Y también me voy a enfocar, hay muchos estudios que se hicieron que están enfocados principalmente en lo que es el ser humano, o en forma humana, digamos, y no tantos que se enfocaron sobre el animal, la criatura fantástica. Siempre se van mezclando las dos, y yo lo que quiero pensar es que sí se podía separar, así desentrelazar ciertos aspectos que convienen más bien al aspecto antropomorfo y al otro son morfomeramente, son morfomeramente son morfomeros. De hecho, este aspecto de serpiente fumada lo tenemos desde Teotihuacán, realmente aparece formalmente, aparece bien formado ahí con el cuerpo ondulante y con plumas, así de la de Tetzal, en Teotihuacán, el clásico temprano en Teotihuacán. Y luego se fue, pues siguió esta tradición pictural, en particular en el antiplano central, aunque haya también referencias o representaciones luego en la Zunamaya o en la Costa del Golfo. Entonces, yo me voy a enfocar realmente sobre lo que es el postclásico, porque hay demasiadas representaciones de la serpiente emplumada, ni siquiera ya para la pura zona del antiplano. Y también para el postclásico, que me permite navegar y ver la evolución mejor iconográfica que puede haber entre el postclásico temprano con los tortecas y luego con los mexicas y lo que es el Valle de México. Es importante también estudiar los contextos de la imagen zoomorfa, tanto en la iconografía prehispánica, ver con qué otras divinidades o en qué contexto pictural se puede representar la serpiente emplumada, pero también en los documentos, documentos con códices prehispánicos, de los pocos que hay, también documentos coloniales. Y todo eso, por supuesto, con el afán de ver la relación que podía tener la serpiente emplumada con otras divinidades de la misma época, en la misma zona geográfica. Ahora bien, vamos a entender quizás un poco más en dónde va a ser el estudio, en el que se recuerda, es el marco ahí, el área de estudio. Pues estamos en el diálogo antiplano central, ahí en el centro, bueno, tenemos a Ciudad Moderna de México en el medio, ahí, en punto rojo. Y bueno, lo que pueden ver ahí con los triangulitos son los sitios antiguos, como tenemos ahí a Chulula, que era una ciudad muy importante desde el preclásico, de hecho, con todos sus periodos de ahogues y de bajas, así. Pero en el postclásico, Chulula es un lugar muy, muy importante. Luego lo comentaré un poquito más. Otros lugares que tuvieron mucha importancia, pero ahí en el epiclásico, es Kakashlan, donde hay unos murales absolutamente maravillosos, que se encontraban durante los 70s, si bien recuerdo. Se acaban de publicar, de hecho, el catálogo de esas pinturas murales por parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Tanto cariñosos, pero lo interesante son los estudios que se han hecho, tanto en los aspectos técnicos, la forma que se pintaron esos murales, pero también en cuanto a iconografía. Podemos comentar también el sitio, otro sitio epiclásico muy importante, que es el sitio de Xochicalco, con la pirámide de las sapientes entumadas. Es un sitio muy importante en cuanto a iconografía, que es de la misma época, más o menos, de Kakashlan, pero que luego, esta tradición cultural, la van a retomar los coltecas, y luego los mismos mexicas y los pueblos del Articlano Central. Tenemos, pues también, bueno, todo lo que está alrededor, la laguna de Texcoco, la de Xochimilco, esas ciudades tan importantes como hay, las tenemos en este mapa, que voy a enfocar un poquito. Tenemos, entonces, lugares como Coyoacán. Coyoacán a mí me llamó mucho la atención, y se lo comentaré, porque hay muchas representaciones de serpiente en plumada, que recientemente me enteré que eran de esta área en particular, cuando las otras representaciones de serpientes en plumadas, generalmente, o vienen del recinto sagrado de Templo Mayor, en Tenochitlán, y cuando las demás, pues no sabemos tanto cuál es el contexto de descubrimiento, hay muy poca información de contexto arqueológico relacionadas con las serpientes en plumadas que podemos ver en Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, o en el Templo Mayor. Aún así, no tenemos siempre la ubicación exacta de la excavación, o que pudo ocurrir a lo largo de los siglos, porque hay piezas arqueológicas que fueron víctimas del saqueo, de intercambios, de ventas, que pasaron las froncaderas de manera ilegalmente, y pues se pierde el contexto, tienes de cuenta, y se pierde la historia de esas piezas, lamentablemente. Bueno, parece que ubican ahí Tenochitlán, que está aquí, con el Templo Mayor, ahí tenemos Coyoacán, la laguna de Sushimiko, y la de Charco, que está justo al lado. Ahí está el sitio del futuro aeropuerto. Parece que os arqueólogo, ha dado mucho trabajo en los próximos años, yo creo, de emergencia, de puro rescate, yo creo. Y, bueno, tenemos Tepozotlán, por si ubican ahí este pueblo mágico, también, más al noroeste de Estatura, por acá, y Tenochitlán está, bueno, tenemos el Cerro Gorro de Tenochitlán, y el Cerro Gorro de Tenochitlán está representado de forma simbólica por las pirámides que tenemos en Tenochitlán, y todas las pirámides que están alrededor de la Cerro de Tenochitlán, la Patria Chique, etcétera. ¿Ok? Bueno, eso es el contexto geográfico. Hablamos ahora de épocas. Para que ubiquen un poquito, tenemos ahí, yo me enfoque nada más en el centro de México, pero para que vean más o menos, esas cronologías, de hecho, habrá que revisarlas, aquí dice 900, pero hay descubrimientos muy recientes, que se han comentado, en particular en la revista Arqueología Mexicana, de parte del proyecto arqueológico Tula, dirigido por Robert Cobín, y también está Luis Gamboa, aquí en este proyecto, y han comentado, en particular en Tula Chico, que es un sitio un poquito más, un poquito alejado de lo que conocen, y con los atlantes, lo que llaman los atlantes de Tula. Bueno, se puede retroceder el fechamiento, casi al principio del siglo, otro después de Cristo, hablamos de 320, más o menos, en cuanto a ocupación ahí de Tula, así de forma un poco más monumental. Luego, para que vean, tenemos el atlante aquí, y luego tenemos la información de Cholula, que es un centro de religioso muy importante, dedicado a la serpiente emplumada, de hecho, a Quetzalcóatl, tenemos, bueno, ya no tenemos la piramide, porque ya fue destruida en la historia de los españoles, y en su lugar, pues se construyó ahí, un convento, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. Los remédios. Sí, gracias. No, los remédios no era, no, no, la piramide, Quetzalcóatl era otra piramide, no era el monstruo del abierto de los remédios. Sí, yo no recuerdo. Bueno, me puedo equivocar, pero, en fin. Tenemos, a partir del principio del siglo XII, lo que es la migración, así como la cuentan en los mitos, la migración del pueblo mexicano, hay de esos, chichimecas mexicas, pero también hay de chichimecas de otras nacionalidades, o sea, todos se reivindicaban la nacionalidad chichimeca para explicar su pasado así, tormentoso, y de pueblos, andando en el desierto y que lograron ahí un lugar para asentarse. Es una característica común en muchos pueblos postclásicos, de hecho, lo vemos, lo vemos a menudo, es una estructura, un mito, una estructura de mito que se repite a menudo. Luego, lo que es, este, la importancia de los, de los tepanecas, de Arzaco, Arzaco, porque cuando lo llegaron los mexicas, a lo que iba a ser Tenochtitlán, pues, no tenían todo el poder que pudieron haber logrado en, los, dos siglos después, entonces, realmente, llegaron en, en la tierra de, bueno, hicieron toda una, una andanza también, eh, antes de llegar a Tenochtitlán, y que se acertó, agarra ahí este lugar para que se vaya ahí, poblando la isla, que no era propiciar, según este, para, para poder, sobrevivir, si no lo comprobamos, también lo comprobamos la arqueología, claramente, pero se sabe que había también pueblos, este, un pueblo o gente que vivía en la isla de Tenochtitlán antes de la llegada de los mismos mexicas, o sea, la historia oficial de los mexicas es como la oficial, la historia oficial de México, hay que tomarla con mucho cuidado, eh, no creer todo lo que se escribe o lo que se puede decir, sino más bien, este, ser cuidadoso al momento de consultar las fuentes. Bien, entonces, más o menos es como va la, 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 la cronología. Ahora bien, yo quiero definir dos conceptos que son muy importantes y eso me apoya ahí mi amigo, mi compañero Roberto Martínez, que es, eh, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma en el Instituto de Investigaciones Históricas, el público, hace tres años, un libro que se llama el nahuarismo, es su tesis doctoral que también, presentó, eh, en, en Francia, en la Escuela Práctica de Autos Estudios, y, eh, Roberto, ahí, eh, pues, hacía un trabajo impresionante en cuanto a, a referencias en los textos, pero también en la iconografía relacionado con el nahuarismo. Saben que también el nahuarismo, también hay que tomarlo con mucho cuidado, la forma que concebimos el nahuar, el nahuarismo actual, no tiene, tiene poco que ver con lo que hará el concepto del nahuarismo en la época prehispánica o a la llegada de los españoles. Bueno, vamos a tratar de ver un poquito quizás eso. Una referencia, sí, realmente, muy importante que habla del nahuarismo como tal, que es, está hecho de, está relacionada con Quetzalcóatl, con la serpiente emplumada. En la leyenda de los soles, este, Quetzalcóatl tiene que bajar al inframundo, ahí, a recoger los huesos de la humanidad, y, bueno, tiene, hay miles de aventuras, miles, varias aventuras, eh, y, y es esta pregunta, ¿qué pasará con mi nahuarismo? Estamos en un tiempo totalmente mítico, todavía no se ha creado la humanidad, entonces, lo que dice Roberto, ahí, y es muy cierto, el nahuarismo puede ser un ser humano, este, para nada, a medida que el ser humano todavía no se ha creado. Entonces, los yoses pueden tener un nahuarismo, y eso es algo muy importante, tanto humanos como, eh, yoses, como colectividades pueden tener un nahuarismo, a fines de cuentas, en la coesencia, a fines de cuentas, de todo eso, y, ah, también lo que es, resalta Roberto Martínez, es que el nahuari siempre es viviente, es un ser viviente de naturaleza diferente a la de uno, generalmente. Sin embargo, lo que hace, también, es decir, que la, el nahuari, esta entidad que puede acompañar, o que está así como escondida, y nos dice, de forma muy interesante, que, en la iconografía, el nahuari o viene en la espalda de la persona que tiene el nahuari, o, este, va a salir, la cara, la cara de la persona sale de su nahuari, y a mí me llamó mucho la intención esta observación que hace Roberto, porque la vemos repetida mucho en la iconografía de la serpiente en formada durante el postclásico. Ahora bien, para entender lo que es el término de Ixitla, Molina, en su diccionario de la lengua nahuari, dice que, se trata de, el verbo Ixitlati significa asistir en lugar de otro, o representar a una persona en farsa. Durán también nos habla, nos escribe el Ixitla de Tezcatlipoca, por ejemplo, tenemos referencias en Sahagún, bueno, hay muchas referencias o definiciones relacionadas con Ixitla, lo cual se resume, según mi amigo Roberto, bueno, hay que ver el término para expresar relaciones entre el hombre, el hombre Dios, término que inventó el propio Saustín en los setentas, y la deidad, o entre el personaje y su identidad compañera, no es nahuari, sino Ixitla. Una imagen religiosa es Ixitla de Dios, o la persona que representa en su nahuari, un hombre disfrazado de animal es Ixitla del animal, mientras que el nahuari del hombre cierra más bien el disfraz. Entonces, ahí es bien ver que el Ixitla es un término más genético que el nahuari en sí. Bien, ahora, unas cuantas referencias quizás para entender la importancia a mí me llamó mucho la atención este mapa de Cuauht, de Pontichat, y luego se los voy a comentar por qué, pero bueno, es un documento donde vienen representados varios lugares del antiplano, ¿verdad? Y en particular, bueno, Cholula, donde estaba la, había una peregrinación muy, muy importante, muy famosa como nosotros para ir a Roma o ir a este, pues a la guerra de Guadalupe en México, ¿ok? Era muy importante para los antiguos pueblos mesoamericanos y no solo mexicas, sino se sabe también por las crónicas coloniales que había pueblos que mandaban a sus gubernantes a recoger sus atributos de poder, que era el petate, que era el centro, que era este, su, su, su corona entre comillas o lo que era su, ¿cómo se dice esta palabra? Penacho, entre otras cosas. Bueno, puede ser este, pero lo que son los atributos de poder se tenían que, se tenía que vanidad así el coronamiento en Cholula porque era la ciudad de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl el rey de Tula originalmente y bueno, según las gestas que se nos vienen contadas en algún momento pues cuando decide Quetzalcóatl abandonar la ciudad de Tula, él pasa por Cholula y luego pues se va hasta la costa de Veracruz ahí se mete sobre su barco y desaparece. Ok, y hasta su famoso regreso que sirvió como, que se utilizó como pretexto para evangelizar. entonces, tenemos personajes aquí que vemos claramente en un ritual de coronación que van entregando los elementos a los atributos de poder. Eso es bien interesante. Y la otra es, otra imagen que viene del lienzo de Tlaxcala es un documento hecho de quejigo, es un lienzo pintado y que cuenta varios episodios de la conquista de Nueva España o del Imperio Este Mexica y en particular este episodio famoso del masacre de Cholula, del masacre de Cholula. Y aquí lo interesante es la presentada de la serpiente que está aquí arriba de un templo, de hecho en muchas partes del lienzo se ven síntomas de ciudades y están representadas de forma tradicional como lo hacían los pueblos prehispánicos es decir cuando se destruyen podemos ver un dardo o el templo principal está en llamas por ejemplo se está derrumbando y ahí pues tenemos el ataque a fines de cuenta por parte de los españoles vemos ahí pues lo que queda en los pueblos autóctonos de parte de los españoles y de sus aliados recordamos que los españoles no fueron nada más 500 ahí en conquistar Nueva España sino también beneficiaron de alianzas fortuitas que Cortés supo manejar las disenciones las divisiones que había entre los pueblos locales y en particular el sentimiento de ira que pueden sentir ciertos pueblos en contra de los mexicas en particular los tlaxcatecas por supuesto pero había otros pueblos que se juntaron a ellos entonces Churula como lugar muy importante luego en cuanto a los documentos quise resaltar lo que está en la historia general de las cosas de Nueva España que nos presenta como esta fiesta móvil que está en el calendario virtual en este signo en esta fiesta viene el signo de Acatil que también es un apodo de Quetzalcoatl significa uno caña que tiene que ver con su fecha de nacimiento y la vemos representadas en ciertas serpentes desenfumadas de hecho y lo interesante es ver cómo se veneraba a Quetzalcoatl en particular cómo los nobles se juntaban en el Carmecac Carmecac ya se ha encontrado sabemos que está debajo del centro cultural de España en el distrito federal justo a unos 20 o 30 metros de la pirámide del templo mayor está ahí el Carmecac en la parte del sotano y del centro cultural la pueden visitar y aparte es gratuita pero ahí lo que hacían estaba en una imagen de Quetzalcoatl no se precisa qué tipo de imagen si era antropomorfas o morfa o antropos o morfa es decir que mezclaba los dos tipos de iconografía animal y humana sin embargo lo que nos dice es interesante luego este día la aderezaba con ricos ornamentos y ofrecían perfumes y comida decían que era el signo de Quetzalcoatl esta fecha de Ciacatel sí es relevante para nuestro estudio sin embargo hay otras fechas y eso se las voy a comentar luego que sí también son importantes en particular la fecha de Cete Pati que es la de uno pedernal en Nahuatl y bueno a esta fecha ahí corresponde más bien a Huitzilopochtli Huitzilopochtli que era el dios patrón de los mexicas la divinidad más importante para los mexicas que tenía su propio Calculli también en Coyoacán les recomiendo la lectura del último número de arqueología mexicana sobre Coyoacán ahí se habla del barrio de Huitzilopochtli que era un barrio muy importante donde el mismo Tlatoani para citar el tiempo en Boktesuma tenía que ir para las festas de Paketslá entonces lo interesante aquí también es la relación que hay entre Huitzilopochtli y el sol y vamos a ver luego cómo eso esta fecha la podemos relacionar también con la serpiente emplumada y que había una relación estrecha a veces en la iconografía entre Huitzilopochtli y la serpiente emplumada ahora bien definición de la serpiente emplumada bueno le había comentado pero Ságun es uno de los pocos en darnos una referencia completa de la serpiente emplumada y cómo describióla completamente ok entonces siempre la saco esta referencia pero no hay otra referencia que nos describe así tal cual en el libro 11 la serpiente emplumada hay otras serpientes de hecho que aparecen en el libro 11 como la serpiente de dado hay la como la la serpiente de bicepada también de doble cabeza así aparece todo un bestiario como lo había hecho en su tiempo Pino el escritor latín que había hecho una historia de las cosas naturales pues Ságun se inspiró porque lo trató a Pino pero aplicó esta metodología para describir la naturaleza de los animales de los minerales que se puede encontrar en la Nueva España ahora bien en cuanto a iconografía voy a ver ahí me voy a enfocar en cinco divididas son las principales asociaciones que pude encontrar en la iconografía de la serpiente emplumada con otras divididas además me va a parecer quizás loco o tonto aunque me abordé pero yo hice una sección de la serpiente emplumada con Quetzalcóatl les voy a explicar por qué primero vamos a ver esta asociación de hecho la asociación de Tezcatlipoca con Quetzalcóatl si bien es frecuente en los mitos que tenemos en particular los mitos de creación sabemos por ejemplo hay un mito que nos conecta como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se fueron a las dos extremidades del monstruo que viene siendo la tierra monstruo terrenal y lo van ampliando y lo van alargando para crear la superficie de la tierra ok bueno hay una primera asociación ahí por ejemplo en los mitos sobran no faltan las referencias también tenemos imágenes de Tezcatlipoca en épocas anteriores en otros lugares como la tenemos por ejemplo en Tula hay representaciones de Tezcatlipoca en Chichen Itza también que es más o menos la misma época en Chichen Itza tenemos pilares que nos representan un personaje con una pierna cortada porque es parte de la iconografía de Tezcatlipoca de hecho lo interesante de esta urna que a fines de cuentas es un juego de dos zonas que fueron encontradas en los años creo que en el 87 si bien recuerdo ahí por por el equipo del proyecto Arqueológico Templo Mayor es que estaba una compañía cenizas y también lo que ven acá abajo unas cabecitas de pato hechas de pedernal pulido y trabajado hace pocos años Jimena Chávez que trabaja en el proyecto Templo Mayor hizo estudios de esas cenizas contenidas porque a diferencia de la cremación actual donde todo se crema súper rápido y totalmente agarrado así no queda nada nada más quizás sus implantes en las pocas anteriores era difícil obtener un grado de combustión tan perfecto y uniforme sobre un cuerpo que se podía cremar entonces además de esas cenizas había pedazos de huesos y ya está llevando un estudio muy interesante ya hubo una serie de resultados que publicó en su libro sobre rituales funerarios en Templo Mayor pero está llevando una investigación para saber de qué etnía de qué grupo podía estar a quién podía pertenecer esos huesos este ya el ADN pero bueno como es quemado es bastante difícil conseguir el ADN a propicio para hacer este tipo de estudios me acerco un poquito más de la imagen que vieron anteriormente perdónenla ahí que se ve un poco borrosa pero es como no permiten tomar foto con flash en el Templo Mayor este nada más uno tiene que adecuarse con la lucecita que viene por encima vamos a tratar de ver este varios elementos bueno aquí tenemos la figura central de Tezcatipoca ahí con su pendiente su pectoral típico que es parte de su iconografía sus pinturas faciales que se pueden ver aquí aquí tiene aparte una flecha que pasa a través de su nariz ok aparte de los que pierden una belleza de la época como ahorita el quercín unos tatuajes también se tatuaban muchos en la época luego tiene su lanzal dardo tan querido por brin el atlatino del otro lado tiene unas jabalinas de hecho para lanzarlas y tenemos atrás nuestra figura muy interesante aquí la cabeza de la serpiente fumada que tiene la boca así los fósiles gran abiertos y la lengua difide acá podemos ver también que el cuerpo de la serpiente pasa detrás de la serpiente de Tezcatípoca y aquí está este cascabeta entonces esa es la única realmente asociación así directa entre Tezcatípoca y la serpiente fumada por lo tanto se ha considerado que era un nahual de Tezcatípoca y generalmente se suele interpretar o se suele comentar que tiene que ver ahí con lo que les comenté hace ratito de los mitos de creación ahí de la asociación de los dos dioses que son antagonistas a fines de cuenta eso es bastante raro para poder verlo en esta cerámica y notarlo entonces esta iconografía es muy interesante pero hay que también entender el contexto la segunda borna no tiene las cabezas de pato el pato era considerado como un animal relacionado con el inframundo también entonces por eso la obsidiana que también es una piedad que es una piedad con notaciones de frío del inframundo de la muerte y en esta segunda borna ahí tenemos más bien una representación de Mishquatli igual según los mitos Mishquatli era el padre de Quesarquatli y lo interesante aquí es ver la presencia de otra serpiente que es una serpiente que tiene pedernales ok y tiene ciertas plumas también hay volutas que se pueden observar es un juego de esas dos plumas que se consideran que a lo mejor que se han enterado aquí en este lugar los restos de guerreros de pipitines de nombres muy importantes en la sociedad mexicana estas urnas fueron encontradas lo que era el monorito de Coyorxauqui la diosa lunar en el vida de Huitzilopochtli se encontró justo debajo justo debajo está la misma fase que porque el templo mayor tiene varias fases es de la fase 4D y tenemos esas ornamentas también de obsidiana y de piedra labrada que venían parte del en el contexto se considera que su estilo corresponde al estilo del golfo pero bueno hay muchas dudas también en cuanto a esta excepción ahora bien la segunda divinidad que quería resaltar es Chipetote no tenemos asociación directa de Chipetote y Quetzalcoatl solo física digamos ni en cerámicas ni en esculturas nada de eso las asociaciones que hay entre Chipetote y la serpiente emplumada vienen en los documentos primero en los mitos tenemos lo que lo que era el mito de la creación del ahí del sol cuando los dueces están reunidos en Teotihuacán y hay este dios nanahuatil el dios buboso porque tiene el cuerpo ahí bien enfermo lleno de bubones así bien que aparte que no tiene una apariencia realmente graciosa para nada y que a fines de cuentas decide aventarse a la hoguera para que el sol pueda surgir y aparecer y alumbrar el mundo bueno este personaje nanahuatil es un avatar de Quetzalcóatl pero el hecho mismo que tenga el cuerpo así como buboso recuerda también a ciertas representaciones de Xipetotec Xipetotec era una divina que según ciertos especialistas era oriunda de la costa occidental de México en particular según ciertos cronistas de Jalisco interesante eso también sin embargo los dos están asociados en varios documentos que pertenecen al grupo de códices que se llaman códices del grupo Borgia aquí tenemos una fac similar de la edición de 1963 en 1967 y en la parte superior pueden observar aquí a Xipetotec que tiene una iconografía basada en colores así muy rojizos naranjo y amarillo este dios tiene la particular de estar vestido de la piel de un sacrificado por eso se dice que Xipetotec el dios nuestro señor el desoyado porque tiene esta piel que se entregaba a él en ciertos rituales que le correspondían por si están interesados en saber más sobre Xipetotec le recomiendo el libro de Carlos Javier González González que es el director del Museo del Templo Mayor y sacó una tesis doctoral también que se llama así Xipetotec el señor desoyado que está disponible en el fondo de cultura y de la cual ahí retomé varios elementos para esta ponencia y si nos fijamos bueno aquí tenemos a Xipetotec y del otro lado tenemos a la serpiente emplumada que reconocemos fácilmente lo interesante aquí es la presencia de esas patas ahí anteriores que de vez en cuando aparecen también en Chichen Itza y la otra cosa es que lo vemos ahí estragando al ser humano está relacionado indirectamente con el sacrificio también tenemos una idea quizás un poquito idealizada por culpa de ciertos cronistas que querían ahí presentar la figura de que salgo como una reencarnación de Santo Tomás cosas así entonces se ha dejado por mucho tiempo el aspecto religioso de que se acuerde asociado con el sacrificio humano y aquí pues tenemos en la veintena que se llama uno pero 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 la asociación entre esas dos divinidades mismo grupo en el tonalaman tenemos la asociación aunque mucho más estilizada hay de shipetotec aunque reconocemos mejor la piel ahí que se está traiendo y tiene cuatro manos ok y luego aquí tenemos la capeta emplumada que no se percibiría en la cabeza pero ahí tenemos la misma postura que en el documento anterior ok luego en el borbónico que está conservado en Francia no me pregunten por qué ahí tenemos la misma escena y es una representación realmente hermosa realmente está muy completa junto a los dos elementos que hemos visto en los documentos anteriores no digo hermosa por la la escena de sacrificio ok sino realmente en cuanto a la iconografía tan rica que tiene más bien pues tenemos ahí de hecho un poxical el recipiente de corazones sacrificados que está aquí con la sangre que se va derramando desbordando del recipiente tenemos a Xipe ahí con toda su parafernalia el bastón ahí de siembra lo que es su escudo y bueno las pinturas faciales también amarillo y rojo que habíamos observado en el inicio y por otro lado enfrente tenemos ahí la esa gente en posición neáptica en lugar de ser horizontal pero igual sigue tragando un ser humano ok el sacrificio a Xipe era uno de los más feroces que pueden existir luego en el vaticano ve conservado en el vaticano a ver si el papa lo quiere regresar bueno tenemos ahí más bien un bulto mortuorio porque es bulto mortuorio por la forma que tiene el personaje nada más se le ve la cara y que va subiendo pero típico de Xipe es tener los ojos así cerrados ok o sea tenemos ahí posiblemente más bien un personificante un personificador del Xipe y sin embargo tenemos ahí su iconografía completa con sus colores y sus típulas faciales y tenemos también su bastón de siembra y aquí tenemos un poco oso pero podemos alcanzar a ver las actividades emplumadas tragando al ser humano y un koshikari ok entonces siempre la misma iconografía que podemos observar luego pues si queremos enfocarnos en documentación de la economía lo relacionado con Xipe Totec vale la pena consultar lo que son los primeros que comentan toda la fiesta de Tlacarxipi Wadisli Tlacarxipi Wadisli era una fiesta bastante sangrienta donde un esclavo un prisionero que se agarró en alguna guerra o en alguna batalla tenía que pelear con una cuerda atada a una piedra redonda de hecho estas piedras redondas hay varias que se han encontrado en contexto arqueológico en un artículo que se publicó hace unos cuantos meses sobre eso en la teología mexicana si bien no recuerdo lo interesante luego es que este personaje tenía que pelear con una espada una espada de madera o sea no podía hacer daño para nada ok y nada más tenía un escudo de tumas pero así de ligero y que no lo protegía para nada contra los macahuitles ahí las masas ahí estas esas espadas como dicen que tenían esas navajas de obsidiana entonces el personaje podía pelear pero a fin de cuentas aunque ganarán sus combates lo único su destino era el sacrificio y el desoyamiento o sea ahí le vamos quitando la piel para luego entregarla al sacerdote de Chipe y lo tenía que traer o puede ser el mismo Tatuani puede ser por ejemplo sabemos que los tatuquis como Montezuma o anteriormente a Kisoba o Shaya Perfil tuvieron este atuendo en la fiesta de Kakashi de Wadiski y entonces también se podía hacer por fiestas de barrio se podía llevar piel de sacrificados y quien lo tenía los sacerdotes que los pueden tener lo tenían que llevar durante todo el resto de la veintena o el equivalente del mes para nosotros entonces imagínense un poquito el olor a piel podrida que se podía ver o más bien oler en la ciudad o en el barrio era bastante bastante fuerte eso y bueno ahí tenemos esta imagen de un sacerdote ahí que tiene la piel desollado ahí con el bastón de siembra el escudo típico de él ok y bueno viene lo que les comenté sobre el nacimiento del sol cuando el sol aparece o sea cuando Nahuatl se avienta uno de los pocos dioses que miran la dirección correcta cuando sale el sol es Xipetotek curiosamente también Xipetotek cuando ven los dioses que el sol y la luna no se mueven que están pidiendo más sangre y en particular que se sacrifican los otros dioses pues Xipetotek es el quien va sacrificando a los demás dioses entonces hay una relación muy interesante ahí entre serpiente enfrumada con su avatar de Nanahuatl y Xipetotek bueno aquí están de hecho unas cuantas cosas interesantes que quería recalcar ahí sobre Xipetotek Xipetotek tenemos imágenes de él en Tula que es también la ciudad bueno la ciudad de Quesalco porque él era el rey sacerdote de Tula y a mí me llamó mucho la atención la presencia bueno aquí está lo que voy a comentar pero hay más a detalle en el libro de Carlos Javier y acá lo que es esta figuría que fue dibujada por Edward Zeller un explorador y arqueólogo alemán que vino aquí en México a fines del siglo XIX principio del siglo XX a trabajar con arqueólogos mexicanos y bueno muchas de sus aportaciones que son cinco o seis volúmenes en total traducidos al inglés porque está disponible también en alemán pero no es tan cómodo traducir bueno él va recopilando mucha información y va a veces dibujando su esposa es excelente dibujante entonces se toparon con esta pieza muy interesante porque conjuga atributos de Quetzalco aquí con Xipetotec además tenemos un disco solar atrás vemos ahí el personaje que está sobre envasamiento piramidal con las manos así levantadas y eso también es típico de varias esculturas de barro que podemos tener de Xipetotec tienen las manos así levantadas y tiene joyas que normalmente son de Quetzalcoatl la iconografía de Quetzalcoatl lo que es lo que son los etcololis aquí los pendientes de concha y lo que es la concha así pectoral de concha ahí tallada de forma transversal eso es típico de Quetzalcoatl pero aquí todo se conjuga y se asocia con el sol siempre ahí quedamos con esa iconografía del sol los colores que van con eso por supuesto el rojo el amarillo el naranja y aquí tenemos hace que unos casi 6 7 años si bien recuerdo Luis Gamboa que trabaja en el proyecto Tula en una instalación de rescate que hicieron a la entrada de la zona arqueológica se toparon ahí con una serie de escaleras y excavaron un poco y se toparon con esta representación de Xipetotec y si se fijan ahí tenemos aunque bueno la escultura se vea sucia pero hay de esos bubones ahí como les comenté de Nanahuatl bueno eso lo vemos en muchas representaciones de Xipetotec eso aparece a menudo y si se fijan lo interesante de aquí es que como lo solían hacerlo los pueblos mesoamericanos prehispánicos solían matar ritualmente ciertos objetos y artefactos ok entonces esta figura no es la excepción cuando ya no se ocupa se destruye cuando se acaba un ciclo se destruye y ponemos una nueva ok en Tula también bueno aquí está de hecho la secrita en lo que son las baquetas de la piramide del palacio quemado hay baquetas escupidas y aparte pintadas y bueno hay muchas serpientes enfumadas y otros tipos de serpientes que se pueden ver en la prisa aquí en la parte superior tenemos esas columnas también que representan a la serpiente enfumada y tenemos también hasta la parte superior que es la cola ahí no aparece pero la podemos observar por ejemplo en el museo de sitio de Tula si bien recuerdo otra divinidad que a mí me salió apoyar a la iconografía es una rata de de Quetzalcóatl de la serpiente emplumada que es la vista al Patekutli bueno o Xolotl Xolotl es el gemelo divino de Quetzalcóatl porque bueno la palabra Quetzalcóatl la traducimos en dos sentidos posibles o la de serpiente emplumada o de serpiente preciosa o de gemelo divino o gemelo precioso y sabemos también por las crónicas que Xolotl y Quetzalcóatl eran gemelos y bueno ahí tenemos una figuría que está conservada en Stuttgart en Alemania que está tallada en piedra verde no es jadeita la jadeita no existe en México es piedra verde y tiene una iconografía realmente muy 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 trabajada muy llena de detalles y en particular pues aquí pueden ver este disco solar con el personaje en el medio que hasta tiene jabalinas dardos y una clave en la mano izquierda acá y encima de él lo que podemos observar es la figura de la serpiente emplumada que está plasmada en la espalda de la representación de de Tlávizcal Pantecuti ¿por qué digo Tlávizcal Pantecuti? porque hay especialistas en particular el primero en edificar esta figura como Xolotl fue Seller de hecho y hace unos años Cortman que es un investigador de Estados Unidos propuso otra interpretación iconográfica y reconoció varios elementos que más bien pertenecen a Tlávizcal Pantecuti que es una encarnación de Venus la estrella Venus en particular la presencia de rasgos así como la cara así descarnada las costillas aparentes que son típicas aparte tiene aquí tiene su masa y tiene también los colores de que es al cuartel por eso ahí nos hace pensar que lo que tenemos acá como serpiente enfrumada puede ser más bien o una representación de la boveda celeste con el sol que va siguiendo la serpiente enfrumada o traída más bien por la serpiente enfrumada o puede ser también el nahual de Xolotl y otro elemento importante que voy a recargar luego es una asociación con la diosa o el dios Tlalticutli la tierra bueno aquí tenemos esto en el postclásico y hay un sitio que está en el valle de Bravo en el estado México que se llama Ixtapatán Tongo que tiene unas pinturas murales rupestres muy bonitos de varias divinidades mexicas entre otras entre otras hay esta representación de este personaje que tiene de hecho la misma masa que acabamos de ver y tiene aquí representaciones de estrellas si se fijan alrededor de la cintura y atrás de él hay una serpiente enfrumada entonces Kaufman en su presentación hace una relación relacionada esta representación esta pintura con la de es la Vizcal Pantecruz Tantecruz les comentaba ahorita es una divinidad muy muy importante para los antiguos pueblos isoamericanos en particular para los mexicas ahí tenemos el famoso monolito que surgió en el 2006 en el proyecto Templo Mayor y a raíz de eso pues aparecieron muchas propuestas en particular de la misma del mismo equipo de Templo Mayor para considerar que acá debajo de este monolito había la tumba de los platotes pero por el momento nada ha salido a la luz tuvieron ofrendas que da gusto o sea tienen trabajo de análisis para años décadas si quieren sin embargo les falta ahí comprobar todavía que pues haya restos oseos humanos o ni siquiera las cenizas porque también se oían cremar de hecho los dirigentes méxicas se oían cremar entonces a menos una urna con cenizas o armo de cenizas y bueno esta representación de Tlantekuti aquí la vemos varias veces asociadas con la serpiente enfrumada no solo con la serpiente enfrumada la podemos ver también con otras divinidades hay un excelente artículo un recuento que hace Eduardo Mantos en la publicación de los años 80 sobre esas 90 sobre esas representaciones de Tlantekuti esculpida debajo de otros de ciertos monolitos o esculturas pero a mí me llamó mucho la atención que fuera tantas las representaciones de serpiente enfrumada asociadas con Tlantekuti tenemos este ejemplo que es solamente para mí maravilloso en cuanto al estilo la forma que se escupió la tierra con un dinamismo impresionante del cuerpo que se va así rodando y la cara aunque fuera borada se puede apreciar como va saliendo de la cara de la serpiente enfrumada además tiene un glit de ar Tlachinori que se refiere al agua a lo que es el vinomo agua sangre o agua fuego y que tiene que ver con la guerra y además tiene este elemento que es el Tepatli el pedernal instrumento de sacrificio ok eso lo habíamos visto anteriormente un poquito la relación entre serpiente enfrumada y sacrificio pues la tenemos más fuerte todavía con la presencia de este pedernal que en este caso como está disfrazado con ojos ahí está el ojo hay que verlo a lo revés si tienes de cuenta pero luego luego les voy a enseñar otra versión que se llama Ishkavat o sea la cara gorda está relacionada directamente con ofrendas hay muchas de esas de esos pedernales ahí disfrazados que se encontraron en particular en el Templo Mayor bueno aquí tenemos debajo del ahí del monolito tenemos esta representación de Plantejulli también lo que es la caja de ACMAC que era probablemente una caja que se utilizaba para almacenar herramientas para el autosacrificio las tenemos en esta piedra ahí esculpida y hay varios elementos esculpidos en particular en la parte superior tenemos el glifo C-Ateclin que corresponde a la fecha de nacimiento de la serpiente emplumada y tenemos la misma serpiente aquí en el medio y por la parte inferior la diosa de la tierra seguimos ahí está el otro ejemplo de otra serpiente enroscada ya tenemos lo que les decía del Ishkawa que es el pedernal ahí disfrazado como si fuera un pedernal antropomorfo hay otros elementos ahí como el motivo de petate que es un atributo de poder y que vemos muy asociado con la serpiente emplumada y debajo de esta representación del Quetzalcóatl tenemos lo que es la representación del Tlaticúcle típica aparte también con su glifo pedernal su cara descarnada las bolas de algodón y el pelo así totalmente reventado lo que son las extremidades que son así como si fueran mostros terrestres o cráneos también lo que es el cráneo hay que decirle de pectoral todo eso es de iconografía de Tlaticúcle y a esta pieza que me llegó hace poco vía el apoyo de Leonardo López Luján director del proyecto Templo Mayor pero esta escultura está conservada en los Estados Unidos tuvo una vida esta escultura impresionante y lo que alcanzó López Tlacán es encontrar el lugar de procedencia de esta escultura que fue como pueden integrar así porque un dibujo que fue dibujado por un compatriota mío que se llama Pangre que era un explorador de un ladrón de primera que le gustaba mucho de intercambiar dibujos contra piedras contra esculturas y todo eso y luego se lo llevaba a Francia para venderlos a coleccionistas en Francia bueno esta pieza luego pasó de mano a mano y llegó hasta Estados Unidos con un comprador norteamericano lo interesante es que Pangre representa a esta imagen a esta serpiente emplumada con una cruz un crucifijo o sea que fue degradada en la época colonial y probablemente de manera muy muy temprana porque fue encontrada en donde está el palacio la casa de Cortés en Coyoacán entonces sabemos y sabemos que aquí había un templo en este lugar entonces sabemos es muy probable que esta serpiente emplumada a fines de cuentas no se haya movido mucho y que fuera de este templo otro elemento importante es la asociación con Huitzilopochti y el Dios del Sol de los México ok ahí tenemos la piramita en plumayor con su doble pirámide lo que es del lado izquierdo Tlaloc y del lado derecho Huitzilopochti bueno del lado de Huitzilopochti tenemos la serpiente emplumada todavía tenemos unos elementos hay unos pigmentos de color muy pocos la verdad se puede apreciar el motivo de petate las plumas las silabras lo interesante aquí es que no podemos darnos cuenta si el resto de la alfarra que llevaba hasta el templo la cúspide y la piramide tenía también la presentación de plumas eso no lo sabemos pero es muy probable que sí posiblemente se podía pintar de toda manera y justo enfrente de esas dos cabezas de serpiente emplumada porque hay dos serpientes normales y dos serpientes emplumadas hay esta piedra este monodito esculpido bueno aquí no se puede notar bien si se pueden dar cuenta está orientado al oeste toda la piramide está orientado a este oeste siguiendo ahí el trayecto del sol el curso del sol y por la parte lateral también está escutida así de otros elementos acá hay otra serpiente única si ven en esta son dos cabezas de serpientes y las dos están emplumadas están reportadas desde el principio del siglo XX con excavaciones que hizo Leopoldo II con una capa de estuco pintado negro y las serpientes con pigmento rojo o sea que eran serpientes emplumadas rojas lo cual parece lógico si consideramos que Wichiro costiga el dios de sol y que su iconografía contiene mucho el color rojo ok de hecho este lugar esta piedra es donde pasaban según los mitos era la piedra por donde pasaba Koyoshaoki al momento de subir al Kuatepec para matar a su hermano Wichiro Poshki pasó por esta piedra según el mito hay otras piedras que se llaman iguales y que se encuentran en otros templos pero recuerda lo que era el mito a fines de cuentas y la ejecución de Koyoshaoki y de sus hermanos por Wichiro Poshki y bueno la última sección que les comentaba de la serpiente enfrumada con Kessarquatl aquí tenemos Seacatl aquí en la fecha y tenemos la presentación de Seacatl como ser humano pero con la serpiente enfrumada atrás y tenemos abajo el motivo del Petati tiene también lanzadardo tiene una espina aquí para el autosacrificio y otro elemento importante acá si se fijan pedernales se ha relacionado con el sacrificio humano ahí esta piedra también no vemos toda la pieza pero igual la cabeza a la cara está saliendo de los fósiles de la serpiente en plumar está en el British Museum esta está conservada en el Museo de Louvre en Francia muy bonita pieza de hecho igual lo que impacta aquí es ver como los miembros pies y manos están visibles pero no entendemos como se enrolla el cuerpo de la serpiente aquí y además la cara sale de la serpiente en plumar y esto es un monobito que está conservado en el ¿cómo se llama? este hospital que está cerca de la porquín usuario ya se me fue el nombre perdón pero igual tenemos esta cara que sale de una serpiente en plumar bueno propuestas me enfoqué para hacer propuestas con mitos que se han comentado que se han tomado en cuenta que vienen de los pueblos cora y huichol de Nayarit hay reportes hasta antiguos que tenemos relaciono con mitos que simbolizan a la serpiente en plumar uno tiene ahí un trabajo de Nayarit sobre los huicholes y nos comenta de una danza que representa a una serpiente de nuble que se llama Aiku nada que ver con el japonés y bueno esta serpiente a fin de cuentas es la la violosa madre de la de la y también suele representarse como serpiente en plumar eso es interesante estamos en un contexto moderno pero sigue siendo sigue presente la iconografía de la serpiente en plumar y en este caso los danzantes tienen vestidos de plumas blancas y bueno ahí tenemos una foto que son difíciles de tomar de esas danzas que tienen representado esta fiesta perdón Jauregui que también trabaja con esos pueblos nos comenta de una flecha habitual Cora que se llama Tabjeri que contiene plumas de agiría y cascabel de vigor es una forma de recrear una serpiente de plumar el mismo Jauregui comenta también de un mito que tiene que ver con bueno para explicar los fenómenos meteorológicos y la presencia de agua entre mayo y junio por esta parte es decir la serpiente en plumada oriental con la depresión que viene del este es oriental luminosa trae el agua entre mayo y junio y luego regresa entre septiembre y octubre y ahí es una serpiente en plumada oscura muy interesante eso se refleja luego también en las culebras de agua del valle de Matatipak en Nayarit tenemos un documento ahí que retoma esta idea de culebras de agua para representar pues ahí lo que son las aguas que las lluvias que vayan cayendo y a mí me da mucho la atención también lo que este reporte que es el UMOLS bueno ahí en la fecha de publicación de la edición de su trabajo pero el trabajo al principio del siglo XX y ahí comenta de este artefacto la gente pidió una copia de este artefacto porque los locales no quisieron dejarle la original entonces dijo ¿me puedes hacer otro? pues si te hacemos otro pero no te llevas la original entonces se llevó él la copia y lo que viene es eso es de color amarillo que tiene el mismo color que la madre maíz tiene plumas rocas amarillas y tiene representada una serpiente que tiene alas y puede volar y que simboliza la línea muy interesante ver como los grupos coras y huicholes tienen presentes todavía esta imagen de la serpiente plumada ahora bien hay una última parte que oí y la voy a empezar manualmente bueno a mí me llamó mucho la atención a lo largo de todo ese análisis iconográfico es la presidencia de la policía que se va acumulando a lo largo de los siglos o sea tenemos a la época que ha habido acá una iconografía relacionada con la fertilidad con el agua y poco a poco se va diversificando y también se ve cada vez más compleja la iconografía de la serpiente plumada en particular en el postclásico lo interesante es que tiene tantos aspectos solares y nocturnos como celestiales relacionados con la fertilidad con el agua y bueno se nota que también muchos elementos iconográficos toltecas se repitieron con los pueblos del Valle de México no solo los mismos méxicas pero también alrededor porque muchas de las representaciones que han visto no son todas de Tenochtitlán sino de alrededor de Tenochtitlán la importancia del sacrificio humano relacionado con la serpiente en tu mar creo que es algo muy importante hay que destacar y también su importancia con el poder la relación que pueden tener con el poder y los atributos del poder bueno ahí está mi ponencia para hoy muchas gracias pues le agradecemos al maestro Beltrán Robioa compartirnos toda esta investigación que está realizando para su tesis doctoral y pues si quieren hacer algún comentario alguna pregunta para terminar esta jornada pues adelante bueno a mí me interesa digamos es que chalcoa que chalcoa es serpiente en tu mar entonces hablamos de la serpiente pero el ave colibrí está muy relacionado es pájaro serpiente entonces como por ahí como que como que sentí que hizo falta esa esa parte bueno este colibrí siendo el nahuel de mi chico eso es interesante también ahí podemos ver esta relación no la verdad es mi trabajo es enfocar meramente sobre la serpiente empumada porque si no que me quedara una iconografía casi sería posible de analizar realmente pero la tonalía claro que si la pudiera tomar en cuenta de tomar en cuenta y bueno yo tenía entendido que el joyer del viento es un caracol de estromos ese que he cortado transversalmente y si más no recuerdo el caicostas está relacionado con el huracán con el viento hay varias escuelas de interpretación la más famosa es decir que la concha el caracol el estromos es una representación de la matriz de la mujer y tiene que ver con la fertilidad y de cierta manera pues con la creación del hombre y se empezó aquí está relacionado directamente con la creación del hombre él cree la humanidad entonces hay esas principalmente esas dos escuelas es cierto excelente y muchas gracias ¿algún otro comentario? ¿pregunta? sí, ahí está digo se presume que en Tioquihuacan también había representaciones de Tioquihuacan ¿verdad? entonces me pregunta sería si si hay esta representación de Tioquihuacan ¿qué diferencia habría con otras representaciones o otra iconografía en Tioquihuacan? bueno pregunta de hecho en otras ponencias de varios años había hecho una sobre la serpente emplumada en Tioquihuacan lo interesante es que en Tioquihuacan tenemos serpentes emplumadas verdes blancas por ejemplo en la pintura de los animales mitológicos y pues principalmente la tenemos asociada en lo que es la ciudadela la pirámide que fue ahí destruida que está ahí pasando el túnel que se está excavando ahorita con el proyecto Tioquihuacan es una primera asociación luego lo que son los murales otros murales que podemos tener en Atetelco por ejemplo había en este patio este pequeño altar donde viene la máscara también de Tlaloc o las representaciones de los gobles así de Tlaloc es otra asociación ahí fuerte que hay y además por lo mismo si regreso a algo de la serpente emplumada desde Tioquihuacan sabemos que también la serpente emplumada está relacionada con sacrificio human lo comprueban ahí los sentieros de guerreros que fueron sacrificados y acostados uno al lado del otro debajo como ofrenda debajo de la serpente emplumada entonces lo que pasa también con Tioquihuacan es que la palabra por ejemplo que es acuatl es difícil utilizar esta palabra no sabemos si hablaban nahuatl o si hablaban nianyu un idioma relacionado con nianyu u otros idiomas una propuesta que ha hecho la doctora Linda Manzanilla era que más bien era como el emblema de un cierto linaje porque ella considera que había varios linajes que gobernaban la ciudad de Tioquihuacan y que en su momento pues este linaje de la serpiente emplumada pues fue destruido por los demás porque era mejor tenía demasiado poder o agarró demasiado poder eso es lo que su hipótesis pero iconográficamente hablando yo lo veo más que todo con el sacrificio humano con la enclarada principalmente y con la fertilidad con el agua tenemos muchas representaciones de plantas así como en Tenshin Anticla las pinturas de Tenshin Anticla que vemos el agua brotando de la serpiente emplumada y que va regando ahí los árboles muy bonita imagen ¿tienes algún otro comentario? bueno antes que nada pues estamos ya un poquito pasados de tiempo yo quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado y vamos a entregarle un reconocimiento al maestro Bertrand por una ponencia que el título no va a daros a ti por particular y por la atención de tu mano aplausos 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 aplausos